Música Resulta que hace un tiempo alumnos de primero y segundo y tercer grado enviaron unas cartas y mensajes al máximo pontífice y este les respondió con sus bendiciones Nos acercamos al colegio para hablar con docentes y alumnos sobre esta grata experiencia Esto es todo parte de un proceso muy espontáneo que se dio no estaba ni premeditado ni armado Uno de los alumnos de tercer grado viajaba con su familia a Italia y ofreció a sus compañeros y a las docentes que con sus papás podían llevar cartitas y entregarlas en el Vaticano Fue así, un día mis papás, yo llegué a casa después del colegio y mis papás me dijeron que teníamos la oportunidad de irnos a Italia a ver al Papa y desde ese entonces yo vine a... les dije a todos los chicos y a las maestras y a los que cuidan el cole que si querían mandarle una carta, un dibujo o algo que hasta... que podían Entonces, después se los dimos al Papa y después nos llegó una carta de él y lo había leído y eso es mucha felicidad para todos porque casi nadie tiene la oportunidad de mandarle una carta al que representa a Dios en el mundo Entonces, es espectacular eso Le mandé un dibujito y... no me acuerdo El Papa acá en la escuela Yo le mandé una cartita de corazones Es como el Papa de todos y... como el que nos cuida y... el que es muy bueno Yo le pedí al Papa que ayudara a los pobres Yo le pedí... era una nena que estaba diciendo que... bueno, no se notaba que estaba diciendo pero estaba diciendo que... que los pobres deseen lo que tengan y... no, deseen lo que quieran y coman comida rica Nada más Hice un dibujito y me hice yo con él Yo estaba con el Julián Entonces, no se me ocurría ningún dibujo Entonces, él dibujó todo Y yo le pregunté... ¿Puedo pintar? Porque él ya estaba pintando Entonces, iba muy atrasado Entonces, ayudé a pintar Le pedí que... que ayudara a la gente Hicimos una paloma en una... en una cortulina y ahí le pusimos los mensajes al Papa Que los pobres tengan comida y no haya robos ni guerra Yo le dije... yo le escribí que... le ayudara a los pobres porque no tienen... algunos no tienen la oportunidad de... tomar leche y comer comida todos los días Le pedí que los pobres sean felices y que les dé comida y ropa Que un día que tenga tiempo que salga a ayudar a los pobres Es... solo pedirle paciencia a mi hermana De repente abro y empiezo a leer... medio raro, o sea, cuando... cuando miro el mensaje del Papa Francisco veo en el encabezado que... que era justamente del Vaticano y... y bueno, se me corrían las lágrimas de... de... de la emoción, o sea, realmente me parecía... me pareció algo... hermoso... haber sido... escuchado en un mensaje no... no entendía muy bien por qué pero me llevaba al corazón ¡Gracias!